¡Uy! Feliz, muy feliz, muy... Es de todas las que tengo, es como la más loca, es la que menos me esperaba, bueno, no me esperaba ninguna en realidad, pero esta cuando me lo dijeron fue como ¡guau! Me petó un poco la cabeza, pero estoy aquí, estoy nervioso y feliz y nada, no sé. ¿Y cómo ha sido el trabajo con esos compañeros al lado tuyo y con el director de la película? Pues con los compañeros, una... bueno, yo para mí era una gran oportunidad, era mi primer papel en una película a nivel nacional, con un director como Paco, con Luis Tosar de compañero, podía estar muy nervioso y me sentí muy arropado. Y bueno, el personaje de Quique sale de eso, de un buen equipo, con mucha familia y mucho amor. Y luego un gran director, Paco, que es un tipo valiente, sin miedo, que me ha dejado hacer lo que quería, acompañándome, no reprimiéndome nada y dándome mucho amor todo el rato. Eso es lo bueno, ¿no? Que también te dejen un poco de libertad para hacer lo que quieras. Bueno, si hay un director valiente que no le asusta que hagas cosas que aparentemente no están en el guión, porque pueden sumar y te da libertad, 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 bueno, todo va sumando, ¿no? ¿También te vas a poder ver en vida perfecta? ¿Cómo ha sido el trabajo con Leticia Bolera y con esas actrices maravillosas? Bueno, pues un otro regalo. Y Leti, otra genia. Leti es una persona que es... O sea, no podría haber hecho Gary sin Leti. Y nada, son dos personajes muy distintos. Escritos ya son muy distintos y encarados desde los sitios muy distintos. Y nada, feliz. Bueno, pues enhorabuena por todos los premios y muchas gracias. Bueno, pero es el proyecto que vamos a ver con la película pequeñita. Sky Rojo, de Vancouver, Netflix. Ahí estoy, estamos rodando ahora. Y la segunda temporada de Vida Perfecta. ¿Vas a hacer una historia? ¿Cuál? Vida Perfecta. A mí también me flipa. Me flipa. Bueno, pues me alegra. A ti. Chao.